Música Muy buenos días, mi nombre es Gladys Castillo para servirles, pues en este momento me encuentro aquí, verdad, en las instalaciones del hospital del Ixteque Chaltenango y pues quiero dar un agradecimiento, verdad, por esta oportunidad que me dan de poder expresar, más que todo, pues el servicio que he podido recibir les agradezco mucho a los médicos, enfermeras, verdad, que han tenido esa labor de estar atendiendo y cumpliendo hasta este momento, verdad, aún en tiempo de pandemia la verdad es de que me siento muy agradecida también, fíjense que yo tuve la oportunidad de recibir mi, de ser atendida también vía teléfono y pues ahorita solo vengo a una orden, verdad, que me han dejado y me han atendido muy bien, así que muchísimas gracias por el servicio y por la labor que tienen, verdad, y solamente, muchísimas gracias Música Muy buenos días, mi nombre es Aida Arroyo, he consultado durante años el Ixteque, muy buena atención Las clínicas lo atienden muy bien, ahorita por las pandemias que estamos pasando, nos han atendido bien con la medicina, no falta nada, siempre están abastecidos sobre la medicina que necesitamos, verdad Le agradezco porque todos aquí en las clínicas, los doctores son muy amables y lo atienden a uno inmediatamente, va y le agradezco al Ixtequexaltenango por su buena labor que tiene Música